Mirata 7 Noticias Buenas tardes, buenos días, buenos días. Buenos días, queridos combatientes eternos. Muy buenos días. Anoche pasamos una noche muy emotiva. Quizás una de las vigilias con más concurrencia de la historia. Antes, el flaco Parodi, Walter, Juancito, contaban anoche cómo había empezado la vigilia con unos tachos y un par de leña y cómo seis o siete combatientes eternos y algunos vecinos venían y empezaban a reclamar la soberanía sobre nuestro territorio, sobre el último anclaje colonial que queda todavía sobre nuestra patria y sobre la mitad de la vida. Quiero saludar a todas las autoridades nacionales. Gracias, Ministra de Salud, Carla Besotti, por estar. La veo. Muchas gracias. Debe ser una de las primeras veces que nos visite una Ministra de Salud. Así que muchas gracias. Gracias a todos los diputados y senadores que han venido, a los combatientes eternos de todas las provincias que los veo, de Santa Fe, de Mar del Plata, de Salta, de todos los lugares del país que han venido a Ushuaia. Porque el otro día leía una nota que nos criticaban y yo aprovecho, no suelo responder las críticas, pero aprovecho este momento para reafirmar que Ushuaia es la capital de Malvinas. Gracias, señor Gobernador de Jujuy, por acompañarnos. Esa es la gran diferencia. Estos son los momentos que tenemos que estar todos juntos y para nosotros que hoy haya venido es un buen gesto, es un enorme gesto que nos ha acompañado. Gracias a los senadores también de Jujuy. Gracias, Julio, que te veo por ahí también, que siempre estás. Bueno, Rogelio me ha venido varias veces, la última vez entramos a la plaza juntos. Gracias al diputado Marcos Clery también de Santa Fe, que nos acompaña. Porque para nosotros son gestos como Ushuaiense y como Foguinos que nos permiten mirar para adelante, mirar la patria, esta patria tan profunda del interior argentino y sentirnos cada vez más acompañados. Muchas gracias. He escuchado con atención a quienes nos precedieron en el uso de la palabra. Y advierto, como casi en ningún otro tema de esta Argentina, que muchas veces se bifurca apasionadamente que sobre Malvinas coincidimos todos y todas. Es tan fuerte nuestro sentimiento que nuestros niños, jóvenes y ancianos han incorporado en lo más hondo de su integridad el mandato de recuperación de nuestras Islas Malvinas. y es por ello que aquí y ahora en esta plaza histórica que la gente de nuestro país ha convertido en una meca de soberanía y a la que confluyen de todos los rincones de la patria que es un símbolo de esperanza y que luego de cuatro décadas nos permite renovar este acto con la misma intensidad. Hoy al igual que todos los dos de abril nos reunimos para abrazar para abrazar a nuestros combatientes eternos. Yo siempre les digo combatientes eternos porque no solo con su fuerza y convicción dieron la batalla en otras islas lo hicieron también con mucha valentía muchos años después cuando el Estado miraba para el costado. Por eso y como hasta el día de hoy nos siguen enseñando y siguen malvinizando les digo que son nuestros queridos combatientes eternos. Debo decirle a nuestros combatientes como dijo Conrado recién a pedido de los herederos y herederas de la causa Malvinas ayer inaugurábamos una cápsula del tiempo propuesta por los herederos y las herederas que por ahí andan y por el centro de los combatientes. La hizo el área de servicios públicos de la Municipalidad de Ushuaia en tiempo récord. Adentro de esa cápsula no solo van las cartas y la historia de cada uno van la lucha los sueños y el compromiso que han tenido con esta patria para ser abierta a las nuevas generaciones que es el desafío que tenemos. Cuando veo a los herederos y herederas de la causa Malvinas me siento orgulloso porque soy parte de esa generación que ustedes malvinizaron yendo a los colegios a charlar yendo a las escuelas yendo a los clubes pero como generación estoy convencido que esa cápsula se va a abrir antes de los 50 años porque vamos a recuperar las Malvinas por la vía pacífica porque esta generación sigue peleando y que está gritando en cada lugar internacional que nos toca que las Malvinas fueron son y serán argentinas. Debo decirles también que nos inspiran nos hacen sentir que el patriotismo y los valores inmateriales construyen una nación y decimos entonces ante nuestros soldados de Malvinas que la soberanía no se mancha nadie está aceptado de ello porque no es el desafío de un partido político ni de un gobierno es el desafío de nuestro pueblo que reclama los derechos que hunden en la historia sus raíces se nutre con la sangre de nuestros soldados caídos y hundidos y emerge como mandato inevitable hacia las generaciones futuras debemos tener presente que en los albores de nuestra independencia nuestras islas fueron colonizadas a partir del desalojo compulsivo a partir de allí nuestro país ha realizado reclamos y ha recurrido a todos los foros internacionales particularmente a la organización de Naciones Unidas que ha señalado sin ambigüedades que en Malvinas es definitivamente una situación colonial sin embargo a pesar de las formidables razones y de la extraordinaria fuerza moral de nuestro reclamo el Reino Unido desoye sucesivas resoluciones de la ONU que desde el año 1965 reitera la necesidad de que los gobiernos de Argentina e Inglaterra se avengan a negociaciones que concluyan la situación flagrante y irregularidad que hoy se encuentra en estos territorios ¿cómo puede un país negarse a cumplir una postura reclamada casi 50 veces por Naciones Unidas y en la luz de los acontecimientos que hoy conmueven a la comunidad internacional qué derecho tiene el Reino Unido de pedir a otros países que se atengan a cumplir resoluciones de la ONU cuando ellos no la cumplen esa es la cuestión esa es la verdadera cuestión Malvinas subsiste como uno de los últimos enclaves del colonialismo el colonialismo impúdico y es una muestra acabada de cómo el poder de fuego de un imperio puede combatir en escombros los derechos de los pueblos por ello es que es preciso que asumamos que nuestra lucha por la recuperación de las islas se inscribe en un sentido de justicia de las islas se inscribe en un sentido internacional también que trampone nuestras fronteras y se extiende a la conciencia de cada ciudadano y ciudadana libre de este mundo está claro que nuestra nación solo quiere lo que es suyo y esto también está claro cuando por amplia mayoría de los estados soberanos del mundo acompañan el reclamo ante las naciones unidas no nos impulsa el resentimiento por los hechos del pasado no queremos pasar facturas por las invasiones inglesas por la vuelta de obligado o el bloqueo comercial de la Argentina tampoco que allá por 1833 años antes de que usurparan nuestras islas secuestraran de nuestras cotas foinas cuatro niños de la comunidad originaria para ser llevados como trofeos humillantes de sus aspiraciones imperiales somos un pueblo pacífico irrespetuoso del derecho que se agravia ante el despliegue militar que realiza el Reino Unido en nuestras Islas Malvinas ¿cómo no agraviarnos si ese despliegue de armamento es una amenaza permanente latente que contraviene las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a abstenerse y adoptar decisiones unilaterales que alteren la situación ¿cómo además no mortificarnos en nuestras propias narices depredan la riqueza de nuestro Atlántico Sur además de otorgar ilegalmente licencias para la explotación del petróleo o concesiones para permiso de extracción de minerales en el lecho marino como bien decía Honrado Zamora pero además no podemos obviar el valor geoestratégico que tiene las Islas Malvinas que representa un enclave que se ubica en la confluencia de los dos océanos y permite dominar el creciente tráfico marino a partir del paso biociálico aferrarse a un mundo imperial y colonialista es mucho más que aferrarse al pasado a una forma de dominación basada en la fuerza si se tiene poder armentístico se puede hacer lo que se quiere pero ello no puede ser eterno la historia de la humanidad así lo demostró hermanos combatientes estamos más que convencidos que más tarde más temprano más tarde la celeste y blanca cambiará de vuelta sobre nuestras islas no hay un solo resquicio de verdad que asista a los usurpadores que en un arrebato de violencia colonial se quedaron con tierra de nuestra patria es por eso que imagino a millones de argentinos y argentinas llevando en sus manos banderas para saludar el regreso a nuestras queridas y las malvinas el compromiso que hemos sellado hace unos días atrás es que el artizar el área y poner un combatiente eterno a cargo de la Secretaría de Asuntos Malvinas es un orgullo para este intendente y para este pueblo de Usual como así también lo serán lo que hemos la agenda de trabajo que hemos cerrado como es el barrio propio para los combatientes y sus herederos y herederas que lo vamos a firmar en las próximas semanas y como no fue una firma y ayer quiero resaltar la firma que tuvimos por decisión del presidente con Daniel Filmus el gobierno provincial la universidad y el Cádiz que en un proyecto que venimos trabajando ya hace muchos meses muchos años querido gobernador que es para la apertura del primer centro científico de mirada hacia la Antártida a las Islas Malvinas y al Atlántico Sur nos hemos puesto todos de acuerdo para ir para adelante eso también es un hecho marcado de soberanía seguir el proyecto Pampa Azul seguir cada política de Estado transversal que nos haga ir paso a paso para recuperar nuestra querida Islas ¿saben? querido Dante querido compañeros combatientes querido flaco combatientes eternos lo que los quiero saben que he nacido que he crecido entre ustedes y que los he acompañado desde siempre me pone orgulloso ver a los herederos y herederas y les dejo la tranquilidad de que hay una generación que ustedes han influenciado que seguirá peleando con toda su fuerza que seguirá reclamando en cada lugar internacional y en cada lugar que se pueda decir hacer o presentar un recurso que las Malvinas fueron son y seré la Argentina ¡Viva los combatientes eternos siempre en nuestros corazones! ¡Viva la patria! ¡Carajo!